La euforia de la gente, la emoción, el ADN de los dominicanos que nos hace sentir especial con ese objetivo de poder alegrar la vida de quienes están a nuestro alrededor. Así es, así es, se siente la alegría Magdalena, a lo largo y ancho de la medida Grand Concourse acá en esta edición del año 2019, en 30 años de manera ininterrumpida, realizamos esta gran parada dominicana. Entonces te decía que este es el primer desfile de los tantos desfiles que se realizan acá en la ciudad de Nueva York y en otras comunidades. Por ejemplo, en agosto tenemos el desfile nacional dominicano, también en Paseo habrá desfiles, en Brooklyn, en Queens, en Long Island, o sea, donde quiera que esté la comunidad dominicana, también ellos realizan sus paradas o desfiles. Así es, mira, queremos agradecer a personas que han hecho posible el poder estar en este momento transmitiendo totalmente en vivo. Un saludo para Rogelita, para Mayra, que también son de mi pueblo de Pimentel. Queremos mencionar a entes que han sido parte de este proceso de poder llevarle a los dominicanos esta transmisión completa de la gran parada del Bronx. Refiero al Ministerio de Turismo, a Supermercados por venir, también la Asociación Duarte con su visa Adat, Ruamar, Raquel Travel, el Hogar Macorizano, Óptica, Máxima Visión, Chelo Auto Import. Señores, también queremos agradecer a Josué Motors. Y usted, por favor, colabóreme aquí. Aquí también tenemos por más a Rafael. Vidal Auto Import, Aguamaría, Supermercado por venir, Ventura, Income Tax, Juca Brisco Restaurant, a Elix Salón, la esquina de Chevy y a Félix Cabrera. Y claro, también a nuestros canales, donde también se está llevando a cabo esta gran transmisión desde acá, desde el Pro Nueva York. Mira, qué bonito es ver, escuchar ese merengue. Qué bonito es escuchar ese merengue, porque ese es el merengue que representa a los dominicanos. Una reliquia del merengue, Fernando Villalona. Qué bueno es poder compartir con ustedes. La gente está eufórica, la gente quiere hablar. La gente quiere utilizar nuestra plataforma para enviar saludos en Santo Domingo. Lo hacemos con una transmisión especial. Ya Emil está preparado para darle la oportunidad a la gente de expresarse. Claro que sí, un merengue que habla de lo que es la República Dominicana, a cargo del Mayime Fernando Villalona. Bueno, pasamos entonces a las calles con una intervención. Vamos a ver Emil Peralta. Bueno, continuamos con esta gran parada dominicana en el Pro. Gracias a Mayeline, gracias a toda la gente que está con nosotros aquí. Desde Santiago de los Caballeros está mi amigo David, mi hermano. Placer que esté con nosotros. ¿Cómo te sientes aquí en la ciudad de Nueva York disfrutando de toda esta fiesta dominicana? Para mí siempre es un placer compartir contigo que eres mi hermano. Trabajábamos juntos, entonces para mí tú eres súper especial. Felicidades a todos los padres de Santiago de los Caballeros, de toda la República Dominicana. A ti también que eres un súper padre. Gracias, gracias a Emil. Gracias también un saludo especial para toda la gente de Santiago, a mis compañeros allá y toda la gente del Cibao. Un saludo y muchas felicidades a todos. Este es el 30 aniversario de esta gran parada dominicana en el Bronx. 30 años realizando esta fiesta, esta fiesta dominicana. ¿Cómo te sientes viendo tanto colorido nuestra bandera tricolor brillando en la ciudad más importante del mundo? ¿Cómo tú te sientes en ese sentido? Me siento muy feliz ver esa bandera por todo lo alto aquí en la ciudad de Nueva York. Espero que esto se siga celebrando todos los años para uno compartir con la gente de allá. ¿A qué tiempo tú vives de aquí, de esta gran concoja en Nueva York? Bueno, yo estoy aproximadamente en 15 minutos estoy aquí. Por eso me acerqué aquí para ver a personas que tanto tiempo no veía y abrazarlos y saludarlos. Mira, esto es un evento que sin duda acapara la atención de la ciudad de Nueva York. Aquí tenemos gente de toda la República Dominicana. Aquí estamos disfrutando de todas las hermosísimas comparsas y todas las empresas que estamos aquí desde tempranas horas de la mañana para todos ustedes. Así que sigan disfrutando de todo este super, de todo este super evento para que, bueno, si usted está en su casa todavía tiene tiempo de venir aquí a la 170 y Gran Concord. Aquí se está bailando, aquí se está gozando, aquí se está compartiendo con toda la República Dominicana. Pasamos directamente al set, aquí en la super, super parada dominicana, en el Bronx. Esta es la continua de alegría de la gran parada dominicana del Bronx. Aquí me estoy reflejando con un traguito de bocactus. Bueno, ahí está Felfita la Grande, un símbolo de la República Dominicana en la carroza de Delta. Vamos a ver un poquito, por favor, un poquito de la vieja fefa. Dámelo un poco, un plazo acá. A la participación de Felfita la Grande en la carroza de Delta Airlines. ¡Gracias! 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 En el Bronx! ¡Gracias! 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 Gracias. Usted está observando parte de la música tradicional y quizás en este momento el merengue que utilizan para demostrar su dominicanidad. Orgullosos de pertenecer a República Dominicana. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Mucha alegría, mucho entusiasmo a los largos y banchos de Gran Congo. Vamos a escuchar la música. Mira, yo me siento feliz porque verlo bailar, verlo desdoblarse, verlo sentir la música, sin importarle la alta temperatura que está pasando en estos momentos, es demostrar y decir que es presente en esta gran parada, de sumar y decir que hacen un excelente trabajo en este país y que los buenos somos más. Oye, tremendo equipo de sonido que lleva ese vehículo ahí. Oye, gallo, bajamos el volumen para no salir haciendo señas. Bueno, los dominicanos presentes acá en Nueva York y aquí también tenemos nuestra alegría, nuestro entusiasmo. Somos un pueblo alegre, de verdad. Mira, eso es lo que tienen dominicanos, que contagia con alegría a todo lo que les rodea. O sea, tenemos una manera diferente de vivir la vida, la vivimos de una manera feliz. Y en cierto punto le buscamos todo lo positivo a las cosas. Y eso es bueno porque la persona que comparte con un dominicano automáticamente se contagia de esa manera de celebrar la vida, sin importar la cosa que nos pase. Y es como dice el Ministerio del Turismo, República Dominicana lo tiene todo. Todo lo tenemos allá. Para usted ser feliz, y hablando de República Dominicana, reiteramos nuevamente la felicitación para todos los padres en República Dominicana. Pásenla bien, disfruten su día y gracias por ser ese ejemplo a seguir en cada familia. Bueno, muy bien, transmisión de la Gran Parada Dominicana desde el Bronx Nueva York. Esta edición del año 2019 aquí en Gran Concourse. Nosotros estamos ubicados exactamente en Gran Concourse y la calle 170 está en nuestra cabina de transmisión este año. Vamos entonces a las calles. Vamos a ver, el entusiasmo se siente. Sí, vamos a escuchar la música. Antes de pasar, para que ustedes puedan observar, recordamos que esta gran parada Dominicana del Bronx está siendo transmitida a través de Teleunión, Megavision y Teleuniverso Canal 29, como también Canal América, Cable y Telenor y HMTV Canal 33. Canal Hermano de Tenales. Vamos a darle paso un poquito al ambiente que se está escuchando acá, la alegría que traen las carrozas. Vamos. Ey, nuestros amigos de 809, le lupo a la cabeza, que siempre dice presente. Vamos a ver en esta oportunidad, vamos a ver. Mi gente de Telenor, el más grande mil de los míos personales, la gente mía, por ahí veo a Nano. ¡No hay baroncillos! Telenor Robinsonery, la fiesta. ¡Ah! ¡Está mi gente! ¡Cuál es la cámara mía! ¡No hay baroncillos! ¡Ahí está! Mi gente de Telenor, San Francisco, mi mamá, ya saludo. ¡A la fiesta se ve! ¡Esta mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es la carroza de 809, ¿cómo venamos? ¡Tú eres mío! 809, restaurante. ¡A gente mía! ¡Buenos días! ¡Aha, vives! ¡Aha, vives! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video